A esta hora nos conectamos en vivo y directo con el Palacio Federal Legislativo porque se hace la presentación de la serie Carabobo, Caminos de Libertad, que el próximo lunes va a estrenarse. Queríamos que cuando la gente viera la batalla, se sintiera en este lienzo, en este cuadro. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos muy cerca de la batalla de Carabobo, del sitio real de la batalla. Estábamos en Cogedes, un estado que por cierto nos acogió de una manera muy especial, donde fuimos muy bien tratados. Y encontramos este paisaje cruzando un río que lo comunica con el campo de Carabobo, que hoy en día no se parece a esto. Que hoy en día, por circunstancias de tiempo, de vida, ya no es como era en la época de la batalla. Entonces, comienzo y termino con el cuadro, porque está aquí además, porque tiene una presencia enorme, importante, fundamental. Pero esta es la historia que queríamos contar. En su aspecto glorioso, heroico, épico, pero también en su parte individual, en su parte íntima. Y entonces, es una miniserie de muchos personajes al que todos queremos honrar. Yo quería pedirle a ellos que se presentaran y presentaran su personaje, que nos dijeran cada uno quién es. Para abrir entonces las preguntas, para que ustedes puedan intercambiar con parte de nuestro elenco y conmigo lo que quieran. ¿Ok? Damas primero. El Inés Figueroa, Juana Andrea Solórzano. Hay que decir que Juana, ya hay que explicar quién es Juana. Juana es, históricamente, la compañera de Pedro Camejo, de Negro I. Eso es histórico. Ella es un personaje histórico. Interpreta un personaje histórico. Como ocurre con Pedro Camejo, hay algunas cosas que sabemos de Juana. Juana, sabemos que era de San Juan de Payara, que Pedro Camejo la cortejó durante mucho tiempo, que tuvieron un hijo, que los padrinos a su boda fueron Paz y Bolívar. Pero a partir de ahí, intervino la imaginación dramática de los escritores y el talento enorme del Inés que se lució con esa Juana. Bueno, Absalón de los Ríos, interpreto el personaje histórico de Julián Mellado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Asdrú Balblanco. Interpreto a el Libertador de Oriente, Santiago Mariño, ese personaje que está allá. El Libertador de Oriente, el segundo a bordo en Carabobo. Jefe de Estado Mayor General de los Ejércitos Libertadores Venezolanos. Bueno, a mí me toca el papel de malo. Yo soy Agustín Chotorena e interpreto el papel del Teniente Coronel Andrés Riesco, de reglito realista. Un militar profesional que viene en el 2015 acompañando a... ¿Cómo se llama? A Morillo. A Morillo. Y que, bueno, lucha esta batalla, sobrevive a ella, como todo el Estado Mayor del Ejército realista. Y, bueno, estoy en esta película honrado de hacerla, en esta serie. Bien, gracias, gracias a todos por estar representando a un gran equipo que conforma Carabobo Caminos de Libertad. Saludamos también a Anthony Gómez, presidente de la Villa del Cine, productor ejecutivo de este hermosísimo proyecto que engalana ahora mismo la historia de Venezuela. Queremos entonces invitarlos a que realicen las preguntas que deseen a los compañeros, al director Luis Alberto Lamata, también a los actores. Pueden acercarse hasta el micrófono y hacer las preguntas que deseen para ellos. Buenas tardes, Giseth Cabrera, de Venezolana Televisión. Al director de la serie, supimos que durante el proceso de postproducción de este seriado se comenzaron a utilizar en nuestro país algunas técnicas de edición muy novedosas, que es primera vez que se implementa esta forma de realización. ¿Cuáles son las novedades a nivel de producción, de postproducción, que puede ofrecer al cine venezolano Carabobo Caminos de Libertad? Fíjate, uno de los retos de la serie es que en Carabobo, entre el ejército realista y el ejército patriota, estamos hablando de unas 11.000 personas. Tener los recursos para reunir cerca de 11.000 personas, darles hospedaje, alimentarlas, rodar con ellos, es algo que se escapa totalmente de nuestro presupuesto. Es decir, no podíamos contar con eso, tú tenías que apoyarte en recursos técnicos. Hay una escena, por ejemplo, que es donde Bolívar ha reunido en Taguanes, relativamente cerca al campo de Carabobo, ha reunido en Taguanes a su ejército, estamos hablando de más o menos 5.000 personas, y da un discurso que fue célebre. Nosotros queríamos ver esas 5.000 personas. Digamos que nosotros teníamos de ejército patriota como tal, alrededor de cerca de unas 500. Esas 500 teníamos que multiplicarlas hasta 5.000. Eso lo hacemos a través de recursos digitales, que no han sido usuales hasta ahora. Cada vez lo van a hacer más. Cada vez más el cine va a contar con recursos de ese tipo. Por ahí algunos de esos que es primera vez que se utilizan en Venezuela. Y habría que subrayar además que están hechos por muchachos venezolanos, que se han preparado, que han estudiado, que saben manejar ese equipo, que saben con qué rigor hay que establecer las grabaciones como para obtener esa multiplicación de las fuerzas. Y así muchísimas otras cosas, lo que te permite tal vez, si hay algo en el encuadre que no debería estar ahí, te permite corregirlo, te permite borrarlo. Tenemos algo que a mí me interesa mucho, y es que se creó una especie de carabobo virtual, de campo virtual, porque queríamos contarle al espectador más o menos cómo era el movimiento de tropa. Y efectivamente esa es una especie de mapa de cámara que recorre todo el campo, como una cámara aérea, como si fuera una especie de dron que camina todo el campo, que en realidad está reconstruido digitalmente, y donde tú puedes ver el movimiento de los batallones, ¿ok? Porque siempre enfocamos la miniserie no solamente como una historia, como decía, humana, íntima, dramática, sino por supuesto es también una historia política y militar. O sea, todos los aspectos de lo que es carabobo queríamos cubrirlos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ahí hay una cantidad de recursos digitales que se utilizaron y se utilizaron con talento venezolano, que creo que en algunos casos va a sorprender a los espectadores. Te cuento otro detalle con respecto a lo digital. Y lo cuento porque hace poco ocurrió un terrible accidente en un rodaje en Estados Unidos, donde un actor mató a la directora de fotografía porque había munición verdadera en la pistola. ¿Ok? Y cuando yo veía eso, yo decía, pero qué locura. O sea, puede ser un rodaje de primer mundo. Pero nosotros nunca corrimos un riesgo así. Buena parte de nuestros disparos y del humo que tú ves, es posterior, es hecho en postproducción, es digital. Hay algunos que están hechos en campo, pero con unas reglas de seguridad que yo creía universales. Cuando yo me enteré de que eso pasó en un rodaje de primera línea en Estados Unidos, la verdad es que me sorprendí porque le dije, oye, yo creí que eran serios en su cosa. Este, nuestros disparos, te insisto, nuestros cañonazos, por ejemplo. Tú vas a ver el cañón que suelta humo, hasta ves el trazo de la bala de cañón. Todo eso es postproducción. ¿Alguien más desea realizar una pregunta? Teves, bienvenida. Buenas tardes, Wilna Arváez, Teves. Quisiera hacerle una pregunta también al director de esta miniserie, o serie como ya lo he mencionado. Quisiera preguntarle un poco, porque siendo esta batalla una de las más importantes de nuestro país, de nuestra historia venezolana, ¿Cómo fue ese proceso de dirección al tener un elenco tan grande y con cada detalle que requiere esta gran producción? Bueno, ahí tú tienes, por supuesto, que apelar a un equipo que te apoye, que sea de primera línea. Nosotros, afortunadamente, teníamos en todas las áreas profesionales con muchísima experiencia, y, por supuesto también, una cantidad de gente joven, nueva, con entusiasmo y con ganas, que se entregó de manera absoluta. Durante varios... ¿Cuánto tiempo estuvimos metidos en Tinaquillo? Como un mes y pico, ¿no? Como un mes y medio. El mes y medio más fuerte fue el de la batalla, porque después vinimos a Caracas a terminar de grabar todo lo que tenía que ver con las subtramas, porque, insisto, la idea de la serie es que te cuenta la batalla, pero se va al pasado de muchos personajes. Entonces, hay una cantidad de cosas que rodamos en Caracas. Pero el mes y medio más intenso fue Tinaquillo. En ese mes y medio, entre soldados realistas, soldados patriotas, extras, estábamos cerca de las mil personas. Era una cantidad muy grande de gente. Que teníamos que cumplir a más condiciones muy particulares, porque estábamos en medio de una pandemia. Afortunadamente, todo el equipo fue muy profesional. No solo en cuanto a la cámara, sino en cuanto a esas medidas que había que tomar. Y salimos bien librados, afortunadamente. Déjame tocar madera. Eso es lo primero que necesitas para enfrentarte a una serie como esta. Contar con un gran equipo. Y contar con un gran elenco. Teníamos actores muy profesionales, muy probados. Tenemos premios nacionales de teatro, como puede ser Francis Rueda y Aníbal Grun. O tenemos actores y actrices que aparecieron en un casting. En un casting popular, que fue muy hermoso. Fue muy lindo ver a los equipos de casting ir al interior a buscar a la gente. Nuestro negro primero salió de Barlovento, es actor, actor del teatro negro de Barlovento. Pero tuvo que ir a un casting. Nosotros, por ejemplo, hicimos un casting porque no encontrábamos a la Juana que queríamos. Y darle con Juana, y Juana, pruebas aquí, casting allá, casting allí. Y de repente una de nuestras escritoras me lleva una cuña de los impuestos de la alcaldía. Una cuña de los impuestos de la alcaldía. Y me dice, mira, yo creo que esta es Juana. Empezamos a buscar a la chica de la cuña, que no aparecía, no fue tan fácil. ¿Ok? Hasta que apareció. Y yo no creo que haya habido una posible mejor Juana que Vinés. Es un personaje entrañable. Entonces, esa combinación de gente nueva, con gente veterana, en un elenco muy vasto. Vuelvo a comentarlo. Porque nuestra película, nuestra miniserie, es como un gran fresco. Donde ocurren muchas cosas. Y además en tonos diferentes. Tú tienes subtramas que tienen incluso hasta la comedia. Hay otras que son más dramáticas. Hay otras que son más épicas. Porque la nota era esa. Que fuera un gran fresco. Donde ocurrían cosas muy diversas. ¿Con qué tratas de resolverlo? Yo, mira, con las herramientas, en mi caso, con las herramientas que me ha dado el oficio. El hecho de estar trabajando en esto desde hace ya algún tiempo. Las canas deberían servir para algo. Y ahí está. Y ahí está la serie. Vamos a ver. Bien. Preguntas. Pregunta en esta oportunidad de Arolis López, de Prensa Asamblea Nacional. ¿Cómo estás? Después de los capítulos que ya fueron anunciados, ¿qué viene después? ¿Qué nos vamos a encontrar en la próxima temporada? Y si tiene prevista alguna nueva fecha. Esta primera etapa, vamos a llamarlo así, consta de dos temporadas. Hay una temporada que comienza este lunes y que termina el sábado. Son seis capítulos. ¿Ok? En diciembre, a partir del 13 de diciembre, vuelven a aparecer otros seis capítulos que ya están grabados y editados. O sea, ya esas dos partes están hechas. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero nuevamente, tanto al equipo de escritores como al equipo de producción, tenemos la ilusión de continuar esta historia. Propusimos, y me atrevo a comentarlo públicamente, una tercera temporada que llamamos La Patria Grande, Caminos de Libertad. Un poco porque el final de esta serie tiene que ver precisamente con que al final de Carabobo, Bolívar dice, ha nacido una república, que es su sueño, que es esa Colombia la grande, que es esa Colombia que incluye no solo lo que es Venezuela, porque para Bolívar, y ustedes lo saben, y está incluso en nuestro himno, La Patria es América. Esa segunda temporada contaría la manera tan valiente, tan feroz, si tú quieres, como Bolívar defendió ese sueño, hasta las últimas consecuencias. Y contaría la historia de ese esfuerzo de Bolívar, que entre otras cosas conoce a Manuelita, aparecería Manuelita en esos capítulos. Seguiríamos la trayectoria de Páez, para saber qué ocurriría en Venezuela, y rescataríamos una buena cantidad de los personajes de ficción, que están, históricos y de ficción, que están en Carabobo, Caminos de Libertad. Esa sería la tercera temporada, esa es nuestra ilusión. Queremos así, y hasta ahora la receptividad ha sido muy positiva. Gracias, y le damos la bienvenida a uno de los medios más importantes de Chile, que nos acompaña esta tarde. Bienvenida. Buenas tardes. Alba Niño, del Ciudadano de Chile. ¿Cuáles fueron los escenarios donde se grabó esta serie, y tuvieron ese apoyo del gobierno venezolano? Sí, por supuesto, tuvimos un apoyo absoluto, tanto del gobierno, del Ministerio de la Cultura. Comentaba de la gobernación de Cogedes, que nos atendió de una manera excepcional. Estábamos muy cerca del campo de Carabobo, como comenté hace un momento, pero ya en el estado Cogedes, digamos, cruzando el río Chirua, porque ahí se conserva el paisaje que era el común de la época. Así como trabajamos en Cogedes, cerca de Tinaquillo, en el caso de Caracas, usamos locaciones que yo siento que, para quienes nos gusta la historia de nuestra ciudad, son fundamentales. Trabajamos en la Quintanauco, por ejemplo, la casa donde Bolívar pasó sus últimos días en Caracas. Para nosotros la Quintanauco fue muchas cosas. Trabajamos en la Hacienda La Vega, que también es otro espacio extraordinario. Recreamos en Macarao muchos espacios, digamos, de batalla, de batallas distintas a Carabobo, porque Carabobo, precisamente, al ser Caminos de Libertad, se pasea también por otras batallas que fueron fundamentales en nuestro proceso. Muchas de esas cosas las hicimos en Macarao. En el casco colonial de Petare también nos tocó grabar. Digamos que hicimos un gran tour por todas las posibilidades coloniales que da todavía Caracas, que son espacios que uno espera que se conserven de la mejor manera posible, sobre todo porque nos conectan con la historia. Si esos espacios uno no les echa el cuento, son solo paredes vacías. Las paredes, si tú las llenas de humanidad, si cuentas lo que pasó, si te involucras con los personajes que pasaron por ahí, dejan de ser simplemente una pared, un edificio frío y pasado. Aprovecho de hacer una pregunta que tiene que ver con ese contexto y que nos envían otros periodistas de medios nacionales. Y es sobre la importancia de emplear y de incluir en los equipos de elaboración de textiles y de utilería en las locaciones donde estuvieron. ¿Cómo fue ese contacto y una manera de reactivar también la economía local a través de la serie Carabobo Caminos de Libertad? Sí, otra de las cosas muy hermosas de este proyecto es que en su preproducción, tal cual como tú lo mencionas, en el trabajo de arte sobre todo, se incorporó a artesanos de distintas regiones. Es decir, todos esos elementos de cuero que tú ves en los soldados, todos esos son hechos por artesanos locales, de Cogedes, algunos casos de Carabobo, de Yaracuy, las botas, las alparagatas. Es decir, hay una cantidad de trabajo ahí hecho por artesanos. Por supuesto, y eso te lo puede decir el equipo de producción con más rigor, cuáles fueron las cifras. Yo te puedo confesar algo muy personal. Fue muy hermoso ir a conocer esos artesanos en algún momento. Y de repente decir, y ver en sus ojos la emoción de saber que estaban haciendo las botas para la miniserie, que estaban haciendo las botas para el Ejército Libertador, que estaban haciendo las botas para los realistas incluso. Ver ese brillo en los ojos, para mí es maravilloso. Me quedo sobre todo con eso. Hay otras cifras envueltas que como te digo producción, las conoce mejor que yo. Porque es su área de experticia. Pero para mí el hecho de sentir que esta miniserie nos pertenece a mucha gente. Que hay mucha gente que vio el primer capítulo en el preestreno y que lo va a ver el lunes y va a sentir y poder decir con orgullo yo trabajé ahí, eso a mí me parece emocionante. Que por cierto, tenemos acá también a dos de las personas que han ganado en los concursos a través de las redes sociales, que han participado y que se han involucrado a través de las redes sociales en este proyecto y se les va a entregar réplica de lo que ha sido parte de la utilería en esta serie Carabó Caminos de Libertad. Hasta la pueden mostrar porque yo la vi por ahí hace un momento. Por ahí la tenemos, Gregory, ayúdanos a mostrar y explicar parte de lo que se ha elaborado. Y eso es lo que llevaba en la espalda el Ejército Libertador. Todo esto es trabajo de artesanos. Está tomado de la realidad, o sea, tal cual eran las mochilas que ellos llevaban. Hay que decir que en aquella época, como en buena parte de los ejércitos contemporáneos, la mochila era fundamental. Porque esta gente no era que se quedaba en el intercontinental Valencia, iba a Carabobo y al terminar la batalla, bueno, vamos a buscar el equipaje. No. Ellos tenían que ir con su equipaje a cuesta porque cuando el batallón Valencia y que los realistas se retiran a Valencia y después a Puerto Cabello y tocó perseguirlo, esa gente tenía que llevar todo su equipaje a cuesta durante toda la batalla. ¿Ok? Es decir, que esto está hecho con apego a la historia, pero hecho por manos de artesanos venezolanos. Bien, otra pregunta que nos hacen llegar es para los actores, que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Conocemos, como lo decía el maestro Luis Alberto Lamata hace unos minutos, ha contado Carabobo Caminos de Libertad con elenco de gran trayectoria, pero también con personas que han estado llegando a este proyecto a través de los castings que se han hecho por todo el país. Quisiera que alguno de ustedes tomara la palabra a su gusto, cómo ha sido compartir la experiencia de ustedes como actores y también cómo ha sido esa hermandad, según sabemos, se ha suscitado una vez en el rodaje, han compartido su experiencia con personas que están llegando por primera vez a un audiovisual a través de Carabobo Caminos de Libertad. Bueno, se podría decir que desde antes, ¿no? Porque primero que nada eran como los grupos donde nos reunían a todos a través de WhatsApp y esa fue como la primera entrada, el primer acercamiento. Además teníamos que leer, teníamos que leer Venezuela Heroica y comenzar a investigar primero que nada antes de hacer los primeros estudios del personaje, estudiar la historia, el momento histórico que además había que situarse en él, había que hablar desde ese momento, a pesar de que estamos en el 2021, ¿no? Y además son 200 años, o sea, todo una carga, una responsabilidad y también encontrarse con, bueno, otros actores que también estaban como en el mismo, yo es primera vez que participo en una serie además histórica, importante, en la que tenemos que recordar a nuestros antepasados. Yo creo que eso es una de las responsabilidades más grandes y que hay que hacer con todo el corazón, porque además nuestra historia está en nuestras venas, en nuestras arterias, en todo nuestro ser, y compartir con el compañero, con el compañero de rodaje, conocerlo, saber por lo que ha pasado, porque además todas las grabaciones en Cogedes fue toda una historia distinta a las que grabamos en Caracas. O sea, todo un peso totalmente diferente, o la naturaleza totalmente distinta, ¿no? Entonces, creo que compartir esas experiencias también nos hacía comprometernos mucho más. No sé qué piensan ustedes. Bueno, en mi caso la verdad es que esto me conmovió. Llegué a un casting también, o sea, yo no era actor profesional, ni mucho menos, ni había actuado nunca, y por medio de unas casualidades me llegué al casting y me eligieron. Y obviamente tuve que estudiar cómo un vasco, Andrés Riesco, aparece aquí, y cómo es teniente con él, y qué es lo que hizo, pero claro, no solamente el personaje, sino de dónde viene, con lo cual él venía de la grade de independencia en España, en la batalla de Vitoria, en la batalla de San Sebastián, y cómo esta gente acaba aquí, engañada, porque ellos iban en principio, iban para Uruguay, les habían prometido que iban a la guerra del sur de América, cómo los engañan y los traen aquí, a una guerra a muerte, y todo lo que supone esos seis años, hasta la batalla de Calabobo, en lo que un personaje como Andrés Riesco, tiene que afrontar, ¿no? Tiene que afrontar también con sus divisiones políticas internas. España estaba dividida entre absolutistas y liberales. Todo aquello también tuvo su incidencia en la propia guerra de independencia, en la batalla de Calabobo. No vinieron los refuerzos. Saber cómo eran los ejércitos realistas, a qué venía uno aquí como militar, qué expectativas tenía, qué es lo que quería, qué es lo que defendía, por qué mataba, por qué arriesgaba su vida, todo eso realmente es un trabajo que uno hace, estudia, lee, se documenta, e intenta trasladarlo al personaje. Y después, evidentemente, para mí muy impresionante fue lo de Tinaquillo. Después aquí, evidentemente, todas las escenas que ha habido de la subtrama, pero Tinaquillo te pone en 1821. Tinaquillo, ver los caballos, ver los compañeros vestidos de militares, páez, impresionante a caballo, negro primero, una fuerza de la naturaleza, ver todo eso, ver el realismo, y verlo allí, verlo en la naturaleza, con el calor, con las víboras, con todo lo que supone ese campo de batalla, sientes la fuerza, la fuerza histórica. Y yo creo que esa fuerza histórica se traslada. Yo creo, no sé, que esa fuerza histórica se traslada a la serie, ¿no? Porque como actor, la sentimos, la camaradería de los demás compañeros, como actores veteranos, nos acogieron, y nos formaron también. Todas las noches, cuando acababa el rodaje, teníamos nuestro tiempo para cenar, para tomarnos un trajito de ron, para compartir, y actores como Alberto Alifa, por ejemplo, un gran veterano, y otros, nos ayudaron a entrar en contexto de no solamente de la serie, ni de lo que estábamos haciendo, sino también el representar a lo que uno viene a representar, en este caso, un teniente con el realista, cruel y sanguinario, pero también por supervivencia, y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Escuchemos a Drugal y a Absalón, antes de ir con una nueva pregunta, en este caso, de Ciudad Caracas. Bueno, este fue un trabajo de preproducción maravilloso, donde el trabajo del maestro Luis Alberto fue fundamental. Yo creo que todos hicimos match, hicimos, nos unimos, porque teníamos a un líder que buscó esa unión, desde las lecturas de guión, desde que llegamos, hicimos un recorrido también por el campo de Carabobo, ahí nos conectamos todos como un gran equipo, y hubo unión. En ese momento, todos estamos también muy... Estamos buscando el personaje, buscando las energías del personaje, buscando cómo conectarnos con la historia, el recorrido con el maestro fue fundamental, también todos estábamos abocados a preguntar cómo vivieron estos hombres, qué ocurrieron con ellos, cómo ocurrió la batalla realmente, por lo menos mi caso, a mí me apasionó. Yo me enamoré del proyecto desde un principio, ya tenía meses trabajándolo, inclusive cuando entré en este salón y vi por primera vez este lienzo de Tobar y Tobar, yo dije, ¡Wow! O sea, yo quiero estar allí, y lo declaré, lo declaré, mi energía fue allí, lo pensé, y fíjate de casualidad, con el tiempo fui al campo de Carabobo, que en mi vida no lo conocía, nunca había ido, y por supuesto cuando estuve en ese campo que hicimos el recorrido real, donde estos hombres estuvieron, donde estos hombres murieron, miles de personas estaban debajo de nosotros, con el maestro explicándonos, su guía, el perfil psicológico de cada personaje, entonces eso nos unió, nos llevó a que el trabajo en equipo se realizara, por lo menos en mi caso, junto con Hubel, que interpretó el Libertador, hicimos match, hicimos como una especie de equipo, junto con Paez, junto con Negro Primero, o sea, todos hicimos un gran equipo, ya después cuando fuimos al set, al set de grabación, había una unión familiar, era como mi familia, eran como mis hermanos, y éramos siempre pasando letra, pendientes, muy profesional, todo fue magnífico, de verdad que yo esta experiencia, que pocas veces se da, porque tú a veces estás desde un rodaje, y cada quien está en lo suyo, cada quien está trabajando en su área, pero aquí hicimos una hermandad, hicimos una hermandad, que yo creo, y estoy completamente seguro, que fue porque el maestro dio esa energía, y todos nos unimos a él, yo encontré mi personaje, la energía de mi personaje por él, porque él me guió, y me llevó al liderazgo, que fue este hombre, Santiago Mariño, que fue el segundo a bordo, de sus miedos, sus ambiciones, que sentía ese hombre en batalla, el ver al enemigo ahí enfrente, saber que podía morir, que tenía una misión suicida inclusive, eso me lo transmitió él, igual yo lo seguí con mis compañeros, y fue maravilloso, yo creo que ha sido de las experiencias más bonitas, que he vivido en mi carrera, esta de Carabobo, y que me dio definitivamente otro aura, y otro espectro en mi, inclusive en mi interpretación. Absalón de los Ríos. Saludos a todos, feliz tarde. Estar en este momento, frente a las cámaras de televisión, y detrás de esas cámaras de televisión, saber que te está viendo, una cantidad de personas, de venezolanos, que van a poder disfrutar, este estreno, el día 15 de noviembre, es una oportunidad, para yo, comentar un poco, lo que significó, este proyecto como tal, uno como venezolano, y otro como actor, este proyecto realizado, es la suma de voluntades, de tantas personas, pero de tantas personas, desde el presidente de la república, los ministros, el estado, el gobierno, la gente que ha hecho vida, y ha vivido toda su vida, de una industria cinematográfica, de las artes, de la danza, de la escenografía, de la utilería, eso a mí me conmueve, como venezolano, porque vivimos, una coyuntura, mundial de pandemia, que extraordinario, yo les decía a mis compañeros, una bendición, un proyecto, de esta albergadura, de este tamaño, que nos reúne a todos, para trabajar como hermanos, para hacer un producto histórico, que muestra nuestras raíces, es el valor humano, el que yo quiero resaltar, para que la gente, cuando vea, el estreno, de esta serie, no simplemente se fije, en lo maravilloso, que está realizado, sino también, que cada persona, que está ahí, es una persona, que tiene una familia, que vive una coyuntura, igual que ustedes, que están viendo, la serie de televisión, y dieron el corazón, dieron todo, el alma, la entregaron, para hacer un producto, y rescatar una industria, cinematográfica, y de medios audiovisuales, que está, intentando surgir, nuevamente, con la unión, justamente, de todas estas voluntades, de tantos profesionales, eso, eso como, como venezolano, a mí me llenó muchísimo, saber ese trabajo, en equipo, que logramos, sin importar, color, raza, credo, nacionalidad, sin importar nada, mi trabajo, fue esencialmente, en Tinaquillo, y fue un mes y medio, conviviendo, yo compartí a cuarto, con Mariño, que está por acá, nos volvemos familia, comemos todos los días, en la misma mesa, hablamos, de mil cosas, recreábamos, y le damos la importancia, histórica, que significó, la, la, con medios nacionales e internacionales, que realiza esta obra, desde el salón elíptico, del palacio federal legislativo, el director, y el elenco, de Carabobo, Caminos de Libertad, han estado desarrollando, y detallando, todo lo que fue, el proceso creativo, de realización, de producción, y postproducción, de esta serie, y por supuesto, han reiterado, la invitación, a todos y todas, que sintonicen, el próximo lunes, a las nueve, de la noche, el inicio, de estos seis capítulos, que contemplan, la primera temporada, de esta producción, de la Villa del Cine, con estas imágenes, que nosotros compartimos, a través de Venezolana de Televisión, nosotros retornamos, el contacto con ustedes, compañeros, adelante.